Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 23 de febrero. A continuación, las noticias más importantes. La Fiscalía General de la República informó que al menos siete municipios fueron intervenidos este 23 de febrero en una investigación contra una estructura criminal dedicada al narcotráfico a la cual le decomisaron más de un millón de dólares. La Fiscalía detalló que las capturas son el resultado a investigaciones que iniciaron en octubre de 2022. Los detenidos son Juan Alfredo Amaya y su esposa Alba Iris de Rosario Escoto de Amaya, a quienes les incautaron 39 kilos de cocaína que tenían enterrados en el patio de su casa, valorados en 980.460 dólares. Delgado señaló que en las incautaciones hechas durante la captura de este jueves se decomisaron más de 7 kilos de cocaína, 4 fusiles, un arma tipo pistola, 2 escopetas, un fusil de aire, municiones, 6 teléfonos, documentos y dinero en efectivo en monedas de diferentes países. Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, confirmó este jueves a través de un video publicado en redes sociales, la suspensión inmediata del padre Jesús Orlando Erazo, sobre quien pesa una investigación por abuso sexual en menores. El expárroco Jesús Erazo estaba destacado en la parroquia San Cristóbal, donde tenía 25 años de servicio. De inmediato procedimos a la suspensión a divinis del sacerdote, como una medida cautelar, y se ha dado inicio al debido proceso canónico. Desde el pasado 19 de febrero, el Centro Penal a Esperanza, mejor conocido como Mariona, informó sobre la suspensión de venta de insumos para privados de libertad, en relación a los paquetes para detenidos en el régimen de excepción, medida que la Dirección General de Centros Penales impulsa desde inicios de este año. La prensa gráfica visitó el penal de Mariona, una de las personas que atendía a los familiares de los detenidos, dijo desconocer la razón por la que ya no se venden esos paquetes. De acuerdo al monitoreo que realiza el Movimiento de Víctimas del Régimen Movir, en el Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana, y en el de Izalco, en Sonsonate, también dejaron de vender los paquetes. Los paquetes que vendía Dirección de Centros Penales tenían un costo de hasta 170 dólares para hombres, mientras que el de las mujeres tenía un costo total de 185 dólares. Familiares aseguran que desconocían si estos paquetes eran entregados realmente a los privados de libertad, por lo que optan por adquirir los paquetes en ventas de la calle. José Reinaldo Maldinera Quijano y Dimas Elisandro López Vásquez fueron condenados a 75 años de prisión por haber sido encontrados culpables en los homicidios de la profesora Mayra Yesenia Rodríguez, de 29 años, su padre Valmore Galileo Serna y su madre Rosario Emilia de Serna, ambos de 60 años. Un tercer imputado, identificado como Fermín Antonio Maldinera Quijano, fue absuelto de los cargos por falta de pruebas que determinaran su participación en los asesinatos. De acuerdo con la Fiscalía, el móvil del crimen fue por problemas personales y creencias abyectas. El triple homicidio fue cometido el 16 de febrero de 2021 en la vivienda de las víctimas en el cantón El Morro Grande, en Acajutla. Maldinera y López fueron confirmados como los autores principales de los homicidios. Ambos habían pertenecido a la Fuerza Armada de El Salvador y fueron dados de baja en 2020. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.